Y aquí estamos señores, estamos contentos, felices también de ser partícipes de este lanzamiento oficial de Chadi, que esta semana está en lo nuevo de vida. Y hoy ellos están acá. Buenos días, buenos días, bendiciones. Bueno, bienvenido, bienvenido en esta ocasión especial. Gracias, gracias. Estoy aquí de incógnito. Bueno, está aquí para darnos todos los detalles de esta presentación oficial ya de este grupo tan hermoso con esta nueva propuesta. Cuéntanos un poquito acerca de dónde surge toda esta iniciativa. Sí, chicos, cuéntanos cómo inicia todo esto. Bueno, Chadi es un grupo que surge, bueno, de nosotros que somos los más chiquitos de la familia. Desde hace mucho tiempo hemos tratado de reunirnos y formar ese ministerio para alabar y honrar a nuestro Señor, ya que toda nuestra familia ha sido dotada con el don del canto, don de la música. Y para honrar y gloria de Dios hemos logrado este ministerio con nosotros aquí, los más pequeños. Bueno, y cuéntanos, sabemos que de ser una familia de músicos y cantantes y de tener ese don del canto, pero en qué momento es que dicen, bueno, pues nosotros también queremos, queremos tener un grupo, queremos hacer algo. Bueno, desde hace ya como un año, bueno, voy a contar mi historia. Desde hace ya como un año, mi tío tenía como esa inquietud y siempre me decía, bueno, vamos a hacer un grupo porque ya nada más quedan ustedes. Y bueno, ustedes tienen un don muy grande para servirle al Señor. Y yo siempre decía, yo siempre tenía como esa inquietud de decir, ay, es que no sé. Y entonces después de un día Dios me iluminó y me dijo, tú tienes el don que yo te di, ponlo a mi disposición. Entonces yo, mi tío volvió a preguntarme, volvió con su insistencia y entonces le dije que sí, que vamos a crear este grupo y para la honra de Dios ya estamos aquí. Pues nada, aquí cantándole a nuestro Señor Jesucristo. Y qué privilegio, qué privilegio tienen ustedes de haber reconocido esa voz de Dios y ese llamado así tan jóvenes. Y sobre todo porque yo creo, Fran, y tú me ayudas ahí, que tiene que ser uno de los pocos ministerios tan jóvenes que hay aquí en el país. Juveniles, juveniles, creo que es el único. O sea, mentira, juvenil, así de la edad de Teté, que son adolescentes. Exacto, son adolescentes. Jóvenes, 14 a 17. 14 a 17. Exacto. Bueno, y cuéntenos un poquito de cómo se ponen de acuerdo ya con la parte de la producción. O sea, qué estilo van a tener, qué ritmos, las canciones, este proceso para grabar. Cuéntenos un poquito de todo. Bueno, ahí le vamos a ayudar un poquitito en esa parte, ¿verdad? Ya que estamos en esa parte, ¿no? Fíjense que ellos mencionan ya en varias ocasiones que son de una familia que cantan al Señor. Fíjate que incluso en el lanzamiento que hicimos desde la página de esta Vida FM anoche, pues, mostrábamos cómo incluso ellos desde que tenían 4 o 5 años, pues, nos robaban los aplausos a Antonio y Jesús. Entonces, ya con relación a esta parte musical, desde enero, febrero de este año empezamos a trabajar de la mano de Fowling Méndez y Junior Cabrera, trabajando este primer sencillo. Hemos querido precisamente, como es dirigido a este público joven, pero fíjense que nos ha sorprendido cómo también el público adulto ha aceptado el proyecto, lo ha hecho suyo. Porque realmente es un tipo de música que lo consume ese público joven, pero también la parte adulta. Hemos querido enfocarlo hacia pop, ¿verdad? Una música es necesario de que el mensaje llegue en este tipo de música, ya que es una música que trasciende internacionalmente. Y la idea es que pueda llegar al gusto, tanto de los jóvenes como de los no tan jóvenes. Bueno, vamos a irnos a una pausa y cuando regresemos vamos a ver el nombre, de dónde surge el nombre, la idea de Chadi, quién lo propone y qué significa. Cuando retornemos. Efecto Vida Efecto Vida